Grigori Yefimovich Rasputin, el original monje loco, empezó a tomar relevancia en la monarquía rusa cuando por medio de métodos espirituales, considerados como hipnosis curativa, mejoró la salud de Alexei Nikolaevich, heredero al trono y enfermo gravemente de hemofilia. Al mejorar su salud y ganarse la confianza de su sobreprotectora madre, se hizo de la confianza del trono y sus consejos se influenciaron la mayoría de las decisiones que se tomaban respecto al reino. Rasputin se casó con Praskovia Fyodorovna, con quien tuvo tres hijos, Dmitri, Bárbara y María. La mayoría de los datos que se conocen de él provienen de esta última, la más chica. En 1892 abandonó de la nada a su familia, aunque hay varias teorías del por qué lo hizo, pero la más mencionada es que presenció la muerte de un niño y le recordó su etapa juvenil en la que fue una persona muy delictiva. Al abandonar su casa se internó en un monasterio en la ciudad de Sverdlovskia Oblast. Se hizo miembro de una secta cristiana conocida como los flagelantes, quienes eran condenados por la iglesia ortodoxa rusa y creían que para llegar a la fe verdadera era necesario infligir primero mucho dolor, de ahí sus autoflagelaciones. También era conocido por ser un profeta y entre las más perturbadoras profecías, predijo que el útero de la mujer será como la tierra de los ríos, estériles serán ambos y el aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar a la vida, un día llevará a la muerte. El Museo Nacional de Erotismo, ubicado en San Petersburgo, tiene en exhibición al supuesto pene de Rasputin, que es famoso por su gran tamaño y es la principal atracción de una muestra de más de 15.000 artículos sexuales en la exhibición permanente. En diciembre de 1916 escribió una carta al zar prediciendo su muerte, escribiendo que moriría por culpa de sus amistades y por lo cual ninguno de sus familiares permanecería vivo por más de dos años después de que muriera. 23 días después Rasputin fue asesinado y 19 meses después el zar y su familia fueron asesinados por los revolucionarios. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y se tenía la teoría de que él y la zarina, que era de ascendencia alemana, lideraban un grupo secreto de pro-alemanes en San Petersburgo. Su muerte fue causa de un asesinato a cargo de varios miembros a la nobleza rusa, siendo Félix Yusupov el principal responsable quien lo invitó al palacio para conocer a Irina Aleksandrovna, su esposa, y quien era muy codiciada por Rasputin debido a su gran belleza. Ahí intentó envenenarlo, pero al parecer el veneno no le hacía efecto. Yusupov entonces le disparó varias veces y luego intentó acercarse para llevar su cadáver a su casa y hacer parecer que el asesinato ocurrió en ese lugar, pero se da cuenta de que no está muerto. Pide ayuda a Vladimir Purishkevich, quien espera a que Rasputin salga corriendo, pero este lo hace por otra puerta hacia el jardín, para correr por su vida. Purishkevich se da cuenta y le dispara tres veces hiriéndolo en el hombro y luego rematándolo en la cabeza. Cuidaron el cadáver de Rasputin hasta la madrugada de ese día para después tirarlo en el río Neva, que estaba al lado del palacio. Después, cuando se encontró el cadáver y se realiza la autopsia, se descubrió que la causa de la muerte había sido ahogamiento. Eso quiere decir que ni el veneno ni las balas habían podido acabar con su vida.